Hola, yo soy Sano de DSMR Yo, Manuel de ITE Hola, Moisés de ITE Hola, yo soy Carlos de DSMR Y bueno, pues estamos aquí para el vídeo para Erasmo, el que nos piden tanto, el más querido Y bueno, yo voy a hablar de la comida Y la verdad que la comida es un poco diferente A mí no me gusta mucho, la verdad, pero cada uno tiene su gusto De hecho, aquí los propios sueco nos dicen que si quieres comer algo con sabor te tienes que ir a un chino o a un indio Realmente la comida sueco es muy triunfante, que digamos Bueno, yo voy a hablar de la convivencia entre nosotros Nosotros hemos hecho una piña, hemos colaborado todos con todos Hemos hecho comida en particular en los sábados y los domingos La verdad es que ha sido una buena convivencia entre todo el mundo Bueno, pues yo la experiencia que he tenido con la gente de Suecia, la verdad es que ha sido buena Se portan bien normalmente Tienes que abrirte a ellos un poco para que ellos sabran a ti Es decir, no te cierran las puertas, sino hasta que no te conocen un poquito No se dan a conocer ellos, ¿no? Por lo demás, son gente muy amable Muy... se ven ser simpático a veces Le cuesta trabajo a reírse algunas veces Pero bueno, por lo general, la verdad es que son fantásticos Tanto a nivel personal como a nivel de trabajo Son súper, súper respetuosos con todo No manchan, intentan no ensuciar lo menos posible cuando están trabajando Cuando a la hora de la comida es todo muy organizado con el tema del reciclaje De cada cosa tiene que ir a su sitio Y sobre todo se fija mucho en la forma que tiene cada persona De administrar su tiempo a la hora de hacer las cosas Bueno, por lo general la gente la verdad es que es bastante bien Yo le pongo... sobre el día le pongo un 9,5 A las personas que conviven en Suecia Eso sí, un poquito más de alegría Porque es que a veces le cuesta de abrirse un poquito a los demás, ¿no? Bueno, yo soy, como anteriormente he dicho, mi nombre es Carlos Yo voy a hablaros un poco sobre la ciudad aquí Sobre Vésteros, cómo es la ciudad en concreto Es una ciudad muy bonita Es una ciudad que se basa muchísimo en la tecnología, en la puntualidad Y como Moisés ha dicho, la gente es muy puntual La gente es muy limpia Se nota muchísimo en las calles No encuentras colillas de tabaco por cualquier sitio No encuentras nada de restos de defecaciones de perros O de cualquier otra cosa por las calles Nos encuentras... Encuentras es una ciudad muy verde Es una ciudad que está muy integrada con la naturaleza Y la verdad que eso, por los tiempos que corren, se aprecia muchísimo Es una ciudad muy bonita, es preciosa Es una ciudad digna de visitar El centro es relativamente pequeño Aunque la ciudad en general es enorme La ciudad... tenemos aquí... Tenemos aquí unas... Trece líneas principales de autobús Aunque luego tenemos, por ejemplo, la de sala Que es la 522 Está muy bien conectada Cada 10 minutos pasa un autobús Es una ciudad en la cual el transporte... Se suele usar muchísimo el transporte público Así como las bicicletas Normalmente te dan una tarjetita Que la tengo por aquí La voy a buscar, ¿vale? La tengo exactamente aquí Una tarjetita verde Con la cual con esta tarjetita te puedes ir... Tienes un mes completo De autobuses ilimitados Te puedes montar en cualquier autobús de la ciudad Dentro de Vesteros, ¿vale? Luego tú si te vas a otra ciudad de Suecia No tienes ese... No tienes este privilegio Los autobuses pasan cada 10 minutos Y tienen conexión a internet Tienen adaptadores USB Y es una pasada Es algo que en España Yo personalmente cojo muchísimo autobús Y después de... En España Tiempos de espera de dos horas en la parada Aquí cada 10 minutos un autobús es una gozada Yo personalmente no quiero irme de aquí Bueno, ahora vamos a hablar del trabajo Tú y yo Porque estamos en el mismo... Lo de SMR nos ha tocado en la misma empresa Nos ha tocado en la misma empresa Tenemos esa suerte Sí Nos ha tocado en una empresa que se llama Robot Dallen Es una empresa la cual se basa en el diseño y... En el diseño de robots, básicamente Diseño y programación de robots Nosotros, por ejemplo, el último ejercicio que hemos hecho Hemos programado un... Hemos programado un robot que escribe Sí Estamos haciendo que el robot escriba las letras del alfabético Estamos haciendo un lenguaje... Lo estamos haciendo en un lenguaje de programación que se llama RAPI Sí Y estamos haciendo que sea... ¿Cómo? Para que da igual lo que tú escribas La frase va a tener todas las letras Claro Se va escribiendo letras a letras Claro Hemos usado el alfabeto inglés porque ni el alfabeto español Era el adecuado para usar aquí en Suecia Y el alfabeto sueco Bueno, para hacerlo más internacional Hemos usado el alfabeto inglés Y aparte de hacer lo del alfabeto con los robots Hemos hecho muchas cosas Hemos hecho que el robot coja piezas Sí Y también hemos hecho que el robot dibuje triángulos cuadrados y círculos Sí Y bueno, ahora mismo estamos trabajando las letras Ya tenemos casi terminado las mayúsculas Ya tenemos casi terminado las letras mayúsculas Nos faltan las letras mayúsculas Y ya estarías preparado para ir Al principio de todo no estuvimos en Robotalen Porque nos estaban buscando empresas Porque el instituto no quería que empezamos allí Porque los de nuestros compañeros anteriormente iban siempre al instituto Y era un poco un lío al principio Sí, era un muy lío Pero muy rápido nos encontraron en empresas Y somos los primeros Los primeros becarios que vamos a Robotalen Los primeros estudiantes Tanto sueco como español Que pisan esa empresa para hacer práctica O sea que nos han dicho que somos afortunados por ello Y estamos muy felices porque los compañeros muy amables Nos reímos y demás Además nosotros tenemos muchísima suerte En la empresa desde el minuto uno Nos han tratado como una persona más Siempre hemos tenido nuestros dos minutos Nuestros dos tiempos de descanso Además de la hora completa de la comida Que nos vamos fuera Nuestro encargado primero se llama Bami Aquí en el Vigvanska Y en Robotalen La empresa que tenemos ahora se llama Ingemar Ingemar Rijer creo Si más no recuerdo Es un... El trabajo en general Es un trabajo muy chulo Es un poco complicado Porque es un trabajo de ingeniero básicamente No es un trabajo para un grado medio Pero al final uno Es polivalente y se aprende Y además desde aquí No sé Damos un poco de agradecimiento A un profesor en concreto Que se llama Pedro Pedro Ruiz Sí, Pedro Ruiz Sí, porque sin Pedro Ruiz Nosotros aprendimos programación básicamente con él Con PowerShell Con PowerShell Y la verdad que si Pedro no hubiese dado PowerShell No nos hubiese enseñado PowerShell Estaríamos bastante perdidos Sí, porque hay funciones parecidas Es todo prácticamente muy parecido a PowerShell Y al final Si aprendes un lenguaje de programación orientado a objetos como es PowerShell Es muy fácil Bueno, no es muy fácil porque no Pero tienes que aprender la estructura y nada más Al final es todo lo mismo Sí, bueno, ahora vamos a pasar a los compañeros de ITT Para que hablen de su experiencia en las empresas Yo he estado en una empresa llamada AbraVida Y Moisés ha estado en una empresa llamada Electricen Electricen Yo precisamente he estado más metido en obra Y Moisés Bueno, pues yo he tocado de todo Desde un termoeléctrico para calentar la casa Vale, que me ha parecido súper raro y curioso Cargadores de coches Montado de lámparas Instalación, perdón, pre-instalación O la estructura de 64 cargadores de coches De un edificio Ventiladores de fábrica Es que esto no es una industria industrial Entonces, la tecnología aquí se ve por todas partes Ahí otro tema es el centro de ABB O sea, aquí tenemos a nivel tecnológico lo que queramos Es una sociedad que tiene muchos recursos y claro Como sociedad que a ese nivel Pues fábrica, sobre todo lo que trabajamos En la empresa que he estado yo Mucho nivel de fabricación De fabricar De hacer instalaciones en fábrica Y cosas sobre todo muy nuevas para mí Como trabajar en el sector de la sociedad En la obra, precisamente Mi empresa que tiene mil empleados Hemos estado trabajando en tres edificios Que hemos hecho totalmente nosotros Por ejemplo, yo he hecho todo el recorrido De cableado del subsuelo Y también los enchufes de seis plantas Que he puesto yo totalmente en un edificio completo Y ahora estoy con el segundo Así que es un tema que es complicado Porque en las prácticas de las obras Te vas a mover mucho en hacer lo mismo Porque estás practicando No cosas muy innovadoras Pero los compañeros te tratan súper bien Muy cercano Al principio Te tienes que adaptar a ellos Porque no sabes por dónde te van a tirar Y les ayudas un poco a todo Por ejemplo, a mí el primer día estuve con una chica Que estuve poniendo todo el cableado Y la verdad es que trabajan muy correctamente Todos lo quieren perfecto Pero trabajan muy pausado Y es una cosa que aquí viene bien La verdad Pues sí, yo la verdad es que me sorprendí mucho La forma de trabajar de los suecos Son, como antes comenté Las personas muy correctas ¿Vale? A la hora de hacerlo todo No puedes poner algo que esté un poquito doblado Porque te lo pillan Además te lo pillan Que aparte que tienen puesto un nivel en el logo Y dicen, eso está doblado Y lo miráis y está doblado, macho Entonces, son perfeccionistas De hacer su trabajo, ¿vale? Yo creo Creo Y no sé si me equivoco o no Que aquí la electricidad es un poquito más fácil Que en España ¿Vale? A nivel eléctrico es más fácil Porque no cortan el neutro, por ejemplo Y casi todo va con fusible Entonces, el error que puede dar un manodotérmico Es diferente a un fusible Fusible De mi punto de vista es un poquito más seguro Pero bueno, no se realma Si no se cambia Y he visto de que la electricidad es un poquito más fácil Entonces, también entiendo un poco de que El trabajo que hacen ellos es más ameno De esa forma, ¿no? No es tan complicado como en España Que lo hacen todo mucho más fácil ¿Vale? Tecnológicamente, pues estamos hablando de una casa Con enchufe O una fábrica donde tiene ventiladores Que requieren un control A distancia O montar una Una instalación trifásica En En triángulo Es decir, delta En triángulo Para Para una instalación de De maquinaria De Para, por ejemplo Para poder Reparar trenes ¿No? Que aquí se puede Hay una Una fábrica muy importante Un taller muy importante De reparación de trenes Después, pues ¿Qué más tenemos? Pues En fin Lo más importante de todo esto Que he aprendido yo No es a nivel técnico Sino yo creo que a nivel personal ¿Vale? Considero de que Trabajando de una forma Con muchos recursos No escativan en decir Esto y de comprarlo Se compra Si hace falta Y se usa A nivel de Me hace falta un estornillador Lo compras Me hace falta unos guantes Lo compras No van a buscar por ahí A ver No, no, no Cógelo Que lo paga la empresa Que esto es para trabajar ¿Vale? Entonces yo creo que Tenemos que aprender mucho A nivel profesional De ellos también Sobre todo A cómo utilizar las cosas A darle su tiempo A hacer las cosas Que muchas veces Corremos para hacerlo Y no nos damos cuenta De que no hacemos Todo lo bien Que debiéramos Por hacer entregar Por entregar el trabajo Cuando realmente Lo que debiéramos Es prestar un poquito Más atención A lo que estamos haciendo Y cómo lo estamos haciendo ¿No? Ya hablo a nivel profesional Y a nivel profesional Pues me ha encantado Me ha encantado Con ganas de ir a España Pero me ha encantado Porque considero De que Me han aportado mucho Y sé que ha habido Que hay un antes Y un después de mí Desde que he hecho Esta experiencia de Erasmus Bueno, yo por mi parte Quiero dar las gracias Y creo que mis compañeros también Sí ¿Hacemos los cuatro? Venga, va Ay, hola Las gracias Bueno, a José A Mari Carmen A todo el mundo Que no me acuerdo Lo mismo Porque somos despistados Y a los compañeros Que están ahí conmigo Porque, bueno Buenas o malas Me han aguantado Mis tonterías Y de mis cosas Siempre hemos estado Creo que hemos estado De los cuatro Y bueno Pues ha sido Una experiencia muy chula Yo también quiero dar las gracias A todos los profesores Que nos han brindado Todas las oportunidades Que hemos tenido aquí Tanto como a Juan Del Vince Mansca Como a Lars Y también a Juan Carlos Que es un hombre chileno De aquí Que nos ha ofrecido Tanto como su casa Como ir a visitar muchos sitios Que para que conozcamos más La ciudad Y ha sido Como ha dicho Moisés Un antes y un después Para creo que todos En general Yo por mi parte Me gustaría dar las gracias No solamente a todos los profesores Que nos han ayudado aquí Los profesores que nos han traído aquí Sino en general A todos los profesores del instituto Porque todos y cada uno De los profesores que hay ahí Han conseguido que estemos aquí Si uno de ellos Hubiese fallado Probablemente no estuviéramos aquí Tanto Juan Carlos Como la gente de electrónica Como la gente de lengua Como la gente del departamento De idiomas Como la gente del departamento De física Como la gente del departamento De química Todo el mundo al final Ha puesto su modita Y hemos hecho una montaña Y esperemos que todo el mundo Que quiera Pueda tener esta oportunidad De venir aquí También Por supuestísimo Muchísimas gracias A los compañeros que están aquí Muchísimas gracias A la gente del Vince Mansca Muchísimas gracias A Juan Carlos Como hemos dicho anteriormente Muchísimas gracias Del Vince Mansca Personalmente a Juan Porque Juan Ha venido a vernos A nosotros A nuestra empresa Cada dos veces a la semana A preguntarnos Si estaba todo bien Si necesitábamos cualquier cosa Y lo que necesitemos Se lo hemos podido Poder a él Igual con Juan Carlos El chico chileno Que decíamos antes Y sobre todo Muchísimas gracias A Ingemar A Osa De la empresa A William De la empresa A todos los chicos De la empresa Que se han portado conmigo Genial Lo han Me han conseguido Hacerme sentir en casa Han conseguido Que me sienta Una persona completamente diferente De la persona que vino Yo no me vine Yo me vine como Carlos Ahora me veo como Como un Carlos diferente Ahora yo no me vengo como Que yo ahora Si vale Yo había tenido Cierta experiencia profesional Anteriormente Pero después de venir aquí La cosa ha cambiado completamente Y los españoles De verdad Deberíamos tomar un poco De ejemplo De como trabajamos aquí Y lo maravillosa Que es esta ciudad Le voy a dar gracias A todos los profesores Que se han portado En el proyecto Erasmo Como el de No me acuerdo Como se llama El de educación física Lo siento Pero bueno Es uno de ellos No me acuerdo Como se llama Amaricarme en francés Y Juan Carlos Y José Antonio Que creo que son más Los que llevan El proyecto Erasmo Y en sí A todos los profesores Porque sin ellos No estaríamos aquí Ellos nos han formado Ellos han Ha sido posible Que haya el ciclo Y demás Y también muchas gracias Al director Que realmente es el que más Tiene que ver aquí ¿Sabes? Nadie le ha dicho nada Por decir Y bueno Que aunque Al principio del curso Diga Solo hay una plaza de Erasmo Nos vamos a batallar A muerte por la plaza Yo creo que lo tendré Que tomar tranquilo Antes de fijaros Me voy a Suecia Terminar el curso Que hay mucha gente Que se quería venir a Suecia Y no ha podido Porque le ha faltado Una asignatura O sea que poner las pilas Y estudiar Que es muy importante Hay que estudiar la vida Y bueno La verdad que me he sentido Muy cómoda aquí Con mis compañeros En el sitio muy bien En el sitio donde vivimos Que no hemos hablado apenas Hay una cocina Está todo muy bien Es compartido La cocina El baño y demás Pero tenemos una habitación propia En una nevera propia Eso estaba muy bien La verdad Y bueno Me lo he pasado muy bien La verdad He aprendido cosas nuevas Como programar un robot Hejdou 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 Hejdou